Les admiramos porque son geniales, les aplaudimos porque son geniales y han conseguido para nuestra vida un toque de imagen y color Les queremos porque son geniales, les aplaudimos porque son geniales y han demostrado que son los mejores, geniales de verdad Señoras y señores, con ustedes María Vidal y Carlos Lozano Muy buenas noches a todos, queridos amigos, bienvenidos a la primera de Televisión Española Estamos muy contentos porque tenemos un pedazo de fiesta preparada en homenaje a una gran mujer Una mujer que lo tiene prácticamente todo Por supuesto, es una madre estupenda, fue una hija ejemplar y sobre todo ha triunfado dentro y fuera de los escenarios Eso es muy importante Hombre, por supuesto, les prometemos de verdad que van a pasar una noche verdaderamente mágica Sí, porque además es una mujer que además de voz, talento, temperamento, tiene otras muchas cualidades Una mujer a la que todos admiramos ¿Qué puede ser? La grande, la única Rocío Jurado Tú eres el sueño del alba La sábana de la aurora desnuda a la madrugada Canta, rocío del mar Rocío primero de la mañana Ansia de los lentos marcos Viento que llega y no pasa Canta, canta Quédate en el sueño Quédate para siempre y no te vayas Rocío del mar de Cádiz Faro que nunca se apaga Canta Canta siempre, amor, Rocío Canta, 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 canta Canta, canta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, que no varía yo por empezar de nuevo A pasear en la arena de una playa blanca Que no daría yo por escuchar de nuevo Esta niña que llega tarde a casa Escuchar ese grito de mi madre Pregunando mi nombre en la ventana Mientras yo beso por primavera Por la calle Mallorca y por la plaza Mientras yo beso por la calle Mallorca Mientras yo beso por la calle Mallorca Ay, que no varía yo por empezar de nuevo Para contar, para contar estrella Desde mi ventana Vestirme para la E Y pasear la feria Hasta sentir el beso de la mamá Volar hasta los brazos de mi padre Y recibiré el brito de su mirada Para luego alejarme lentamente Hasta la gloria, porque me llena Que no varía yo por esa tarde Sentaba junto a él y me sentaba Sentaba junto a él y me sentaba Mirando como fue Moría el sol Que no muría el sol Por esa mano Sentaba junto a él y me sentaba Mirando como fue Moría el sol Y oyendo el suspiro del mar 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 You ocho el suspiro del mar ¡Gracias! 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 ¡Maldita la soledad, porque quiero y lo pide! ¡Maldita la soledad, porque quiero! ¡Maldita la soledad, porque quiero! ¡Maldita la soledad, porque quiero perderte una noche por una calle cualquiera, por una calle cualquiera! ¡Maldita la soledad, porque quiero y lo pide! ¡Maldita la soledad, porque quiero y lo pide! ¡Maldita la soledad, porque quiero! ¡Maldita la soledad, porque quiero y lo pide! 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 Exactamente eso, veros unidos de nuevo y ser felices, ¿eh? Pero falta alguien, ¿no? Pero, pero faltan... Falta algo. Dos personitas, chiquitillas, muy chiquitillas, los dos, que, bueno, tanto Rocío como José siempre llevan en su corazón. Te voy a hablar de Gloria Camila y de José Fernando. Rocío, ahí tienes a tus hijos para que les cantes la nana. ¿A dónde? Ahí, ahí, mira. ¡Ay! A ver, Gloria, levanta la cabeza, que está muy guapa. José Fernando, ¿de qué equipo eres? De Almadrid. ¿Y tú, Gloria, de qué equipo eres? De José Morales. Bueno, cariño, pero ahora es muy tarde y tienen que irse a dormir, ¿eh? Ya, estáis guapísimos, ¿eh? Os lo digo. Qué guapos. Guapos, guapos. Guapos, guapos. Estos niños tan lindos que parecen, ¿eh? Ella le canta, na, 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 na. Y él lo defiende, y él lo defiende, y él lo defiende. Y él lo defiende, y él lo defiende, y él lo defiende. Y él lo defiende, y él lo defiende, y él lo defiende, y él lo defiende, y él lo defiende. ¡Una noche! ¡Una noche! ¡Una noche, cariño! José Fernando, Gloria ¿Quién te cantaba aquí las nenas cuando tú eras pequeña? Me ha cantado la nana, fíjate, mucha gente porque mi madre me cantaba la nana por coplas que tenía una voz magnífica y maravillosa con una dulzura increíble y luego mi padre era caracolero, 100% como yo le cantaba la nana muy flamenca y luego tenía mi abuela Rocío que me cantaba las nanas por Guajira y me cantaba unas nanas preciosas también de esos cantes de ida y huerta por colombiana y he tenido muchas naneras y muchos naneros yo o sea, que de verdad, de verdad Así las cantas Claro, me han enseñado Hay un rumor, que no sé si es cierto o no que cuando en este país nadie se atrevía a hacer huelgas tú hiciste una y además de hambre Bueno, yo hice una huelga de hambre porque quería ser artista, no me dejaban mi familia era muy reticente a la idea y tuve que hacer una huelga de hambre para que me dejaran venir a Madrid para intentar ser artista Hablando de Chipiona ya que estás tú aquí, como es lógico ¿por qué no nos haces de Cicerone y nos enseñas esa ciudad que tanto tú te quieres y te quieren? Vamos a ver ¿Anda? Esta calle Mira, la calle de la plaza de la iglesia ¡Qué bonito! Esa es la plaza de la iglesia, la parroquia en donde me bautizaron Mira ¡Ay, qué bonita esa portada! ¡Qué bonita! Y esa es la capellita donde está el Señor de la Misericordia Esa, ahí nací yo ¿En ese barcón? ¿Ahí? Sí, en el barcón de arriba de la izquierda Ahí nací yo ¿Cómo lo sabes? Porque me lo dijeron ¡Ah, bueno! Y ese es mi colegio El de la Divina Pastora Ahí estaba yo Mira, la Divina Pastora Rocío ¡Oh! Estoy aquí al lado de tu profeta Mi tío Antonio Recordando los tiempos aquellos tan bonitos que los recordamos los dos con mucha alegría Para mí ha sido muy, vamos muy difícil en el sentido de ponerme delante de una cámara porque no me pongo muy nervioso y además no me gusta Y lo que yo te tengo que decir te lo digo en la cara y no me gusta decirlo así pero vamos está bien también para que lo sepan la gente Rocío desde que estaba gateando Ya cantaba Ya cantaba y tenía era lo que es hoy día la más grande que los mexicanos vienen tarde Es la más grande desde que estaba gateando La niña ha tenido que levantarla así y estaba llorando porque estaba usando la radio y lo que le gustaba era que la llevara a Sevilla que la llevara a un concurso porque esto es su vocación de siempre Ricardo Hola Soy Ricardo Naval y quisiera mandar un beso muy fuerte desde Chipiona o desde esta casa a mi gran amiga Rocío Jurado que es la voz más importante y más grande que tenemos no en España sino fuera de España este beso que yo le voy a dar y este abrazo es entrañable para la más grande Bueno pues hemos conocido un poquito Chipiona pero sin embargo para que vean lo que son las cosas Rocío tiene que tomar una decisión muy importante en su vida y es abandonar su bella ciudad Chipiona para emigrar a otro lugar donde probar suerte como artista y ese día pues Rocío y su madre Doña Rosario hicieron las maletas y comenzó un viaje que la ha traído hasta Madrid 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 en México se piensa mucho en ti por el sabor que tiene en tus verbenas por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí y vas a ver o que está de la fe siempre cuando yo llegué no era tan antiguo ¿no? No era de la época Cuando yo llegué que éramos a vernos como era de la época ¡Qué cruel! Bueno pues ese camino que tuviste que recorrer también lo conoce otro amigo otro gran artista un gran mito de la canción española un gran patriarca y amigo tuyo que para nada ha querido perderse hasta tu fiesta ¿Quién puede ser? El gran ¡Juanito Valderrama! Ahí lo tenemos Tengo que hacer un rosario con tu dientro con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti sobre su cuenta divina Es ya con árbol y a mí Rezaré pa' que me ampare Aquella que está en saída Adiós mi España querida Dentro de mi alma te llevo metida Aunque soy un emigrante jamás en la vía Yo podré urbearte Cuando salí de mi tierra Volví la cara llorando Porque lo que más quería Atrás me lo iba de ando Llevaba por compañera A mi Virgen de San Un recuerdo y una pena Y un rosario de marfil Adiós mi España querida Dentro de mi alma te llevo metida Aunque soy un emigrante jamás en la vía Yo podré urbearte Yo soy un pobre emigrante Y traigo a esta tierra extraña En mi pecho un estandarte Con la alegría de España Con mi patria y con mi novia Y mi bien de sanidad Y mi rosario de cuentas Yo me quisiera morir Y... Y... ¡Aplausos! ...más grandes que existen dentro del mundo del flamenco y de la copla de España, de la de los pellizcos en el corazón. Les quiero mucho, Juan, y ha sido un espejo muy grande para todas las personas que amamos de verdad la música de España. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Karina. Bueno, pues desde aquí, que estamos todos tan contentitos. Gracias, Juan. Nos vamos a publicidad. Una pequeña pausa, volvemos enseguida con más importantes amigos también. De Rocío Jurado. Hasta ahora mismo, no se muevan de él. Un momentito nada más, ¿eh? Bien, pues ya estamos aquí de vuelta a este querido homenaje, a esta fiesta que queremos dar a nuestra gran Rocío Jurado. Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Y tú, en eso eres una mujer muy afortunada. Claro que sí. Y como aquí en esta noche tenemos un montón de arte, el arte por los cuatro costados, nos va a deleitar un gran amigo, compañero tuyo, que además tiene una voz impresionante. ¡Rafael! ¿A qué lo tienen? Querida Rocío, hoy quiero brindarte la oportunidad a la gente, al público, que son las personas por las que nosotros trabajamos, de estrenar una nueva canción. Para ti, con todo mi cariño, tú me vas a dar suerte y será una gran canción. Gracias. ¡Aquí va! ¡Ole! ¡Ole! ¡Aquí va! He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente, apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Que las estrellas te iluminan y te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Las instancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas. Y este cuarto no para de venguar Y tantas cosas por decir Tantas charlas por aquí Si fuera posible escapar de este lugar No amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Y las estrellas de iluminar Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te pueda Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Y las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Venga, vaya un duende que estás hecho Vas a arrasar con esto, que lo sepas Vas a arrasar Maldito duende que te ha hecho Pote aquí con nosotros Dígame usted Rafael, tú y Rocío conocéis de hace más o menos cuatro días ¿No? Más o menos Cuatro días, cuatro meses, cuatro años Pues Rafael, te vamos a invitar A que tomes otra vez asiento al lado de Rocío Pues muchas gracias, Rafael Maldito duende que estás hecho Maldito duende, qué maravilla Venga, vamos para allá A disfrutar de la fiesta Venga, Rafael Vámonos Vámonos Vete conmigo, a ver Porque... Rocío, Rafael Hay muchos amigos tuyos que aquí, por supuesto Que estamos todos aquí Pero hay otros que no han podido estar Claro, por compromisos, por trabajo Aquí, pero si están ahí Míralos Rocío Jurado goza del privilegio de estar sentada En las rodillas de los dioses Es decir, todo lo que aparentemente malo le sobrevenga Se convertirá en beneficio de ella Por una razón bien clara Ella tiene un rosal rojo en la garganta Del que deriva toda la pasión Y todo el estremecimiento de cuanto sale de ella Y tiene un rosal blanco en el corazón Que continuamente nos da a quienes las queremos Nos da su perfume Y su luz Rocío Jurado es una de nuestras mejores y más grandes artistas Yo la admiro muchísimo Tanto como artista como persona Es estupenda Y sus canciones me encantan Y también como canta flamenco Se habla poco de ello Pero canta fenomenalmente bien Yo quería, Rocío, enviarte un saludo muy cordial Y decirte, aunque tú lo sabes Que muchos andaluces, que muchos españoles Nos sentimos orgullosos de que tú seas nuestra compatriota De ti se ha hablado mucho como una gran cantante Porque lo eres Y porque la historia ha dado muy pocas mujeres como tú Pero yo quiero sobre todo resaltar tu gran condición humana El que lo hayas hecho todo en la vida Sin ofender a nadie Sin molestar a nadie Y sobre todo por tu pasión Por tu preocupación permanente Por los niños que sufren en el mundo Por eso, Rocío, yo te quiero dar las gracias Porque eres una gran cantante Pero sobre todo, y eso es más importante todavía Tú eres una gran señora Son amigos que no han podido estar Y que te mandan un recuerdo desde aquí Pero todavía hay otros amigos Amigos que por desgracia no pueden estar contigo Amigos, es una persona que además te ha querido mucho Una persona a la que tú has admirado mucho Y no se encuentra entre nosotros por desgracia Se trata de la gran Lola Flores Si alguien me pregunta Por lo que hago Le respondo que amo Vivir la vida Vivir la vida era verdad, además Mi acento es el acento De mi gente Mi voz está impregnada De Andalucía Y si alguien me pregunta Por lo que añoro Le respondo que todo Lo que tenía Hemos amado Dejándonos el alma en un suspiro Hemos luchado Dejándonos la piel en el camino Hemos llorado Un adiós con sabor a despedida Y hemos probado El sabor agridulce El sabor agridulce de la vida Hemos amado Dejándonos el alma en un suspiro Hemos luchado Dejándonos la piel en el camino Hemos llorado Hemos llorado Un adiós con sabor a despedida Y hemos probado El sabor agridulce de la vida Dejándonos el alma en un suspiro Dejándonos la piel en el camino Alola, alola, alola Alola Este aplauso es para ella Esa también era Una gran amiga Aparte del fenómeno de artista De la más grande ¿Verdad? La más grande Cambiamos un poco de tuya Porque yo ya estoy con la lagrita Ahora vienen dos andaluces Que prepárate Se fueron a América Revolucionaron el país de las hamburguesas Hicieron bailar al mismísimo Bill Clinton Un desastre Son los desastres Dos sevillanos de los nuestros Son los peores Que vienen con su rumba sin frontera Para llenar de ritmo Y de alegría El plató Los del río Los del río La rumba nació en La Habana Y se vino Andalucía Para mezclar con su sol Su compa y su alegría Sería tuvo que ser Con su lunita plateada Testigo de nuestro amor Bajo la noche callada Volándose su aleván Entre falla y maglita Para clavarse en el alma De esta tierra sin igual Valencia Valencia Es la tierra de las flores De la luz y del amor Valencia Tu mujer y todas tienen De la luz a su color Y es que la rumba no tiene frontera Para cantar la luz y que en barrera Solo hace falta sabor y con más Y un cuerpecito que quiera bailar Y es que la rumba no tiene frontera Para cantar la luz y que en barrera Solo hace falta sabor y con más Y un cuerpecito que quiera bailar Madrid acogió en su brazo Con su ardiente zarzuelero Y la transformó de pronto En el chovido arrumpero Con la calle de Alcalá Con la fada al vinolar Y los nados apoyados en la cadera La florita y el mar Y sonríe de cara Con la acera de la calle de Alcalá La rambla de Canaleca Sin querer se enamoró Con este comparrumpero Que un hitano le cantó Qué bonita Barcelona Tierra del Mediterráneo Qué bonito su color Qué bonito su sabor El invierno y el verano Y es que la rumba no tiene frontera Para cantarla no existe barrera Solo hace falta sabor y con más Y un cuerpecito que quiera bailar Y es que la rumba no tiene frontera Para cantarla no existe barrera Solo hace falta sabor y con más Y un cuerpecito que quiera bailar Y es que la rumba no tiene frontera Y es que la rumba no tiene frontera Para cantarla no existe barrera Solo hace falta sabor y con más Y un cuerpecito que quiera bailar Y es que la rumba no tiene frontera Para cantarla no existe barrera Solo hace falta sabor y con más Y un cuerpecito que quiera bailar Bueno Rocío, hoy seguimos con más buenas imágenes Y con más amigos Porque ahora viene uno que prepárate Uno que también quieres tú muchísimo Muchísimo y además que es muy querido Una voz muy querida en todo el mundo Un artista de como tú y Rafael Han traspasado las fronteras del éxito Y además viene un mensaje desde el otro lado del océano Bueno, prepárate, Julio Iglesias Julio Iglesias Primero, siento muchísimo no estar con vosotros En estos momentos allí, en el teatro Contigo, con tu familia Pero cuando me llamaron para este homenaje Que te rinden hoy en televisión Lo primero que hice Que sentí es Como si hubiera una oportunidad De decirte Con toda mi alma lo que siento por ti Los españoles sabemos que cantas maravillosamente bien Que eres un genio Genial, como dice el programa Pero a lo mejor desconocemos una faceta importantísima en tu vida Que es la de luchadora Que no más que es parte de un temperamento natural De española De andaluza Que tienes en el alma Por eso Esta es una oportunidad para decirte en público Lo que te he dicho muchas veces en privado Julio, por Dios Primero que te admiro Profundísimamente Que admiro todo lo que haces Pero después Y como norma más fundamental en mi vida El respeto profundo que tengo Por lo que haces Me pareces absolutamente genial Y tú sabes que las gentes que son geniales Nunca se mueren Te mando todo mi cariño Todo mi respeto Mi admiración Para ti Y un abrazo muy fuerte para tu familia Alegra mucho Que Ortega Tu marido haya tenido tanto éxito en Sevilla Ojalá que lo repita en Madrid Y para ti Mucho cariño Mucho gente Y para ti especialmente Para ti Rocío La admiración y el respeto profundo De tu amigo Para siempre Julio Igual que te tengo Igual que te tengo Como nos gusta ver a los españoles Triunfar así en el estancelo Es una maravilla Por favor Yo creo que Julio es Tan grande El más grande De esos fenómenos que también ocurren en la vida Como Rafael Que la verdad es Como Lola Como Antonio El bailarín Que hoy Yo no sé por qué Pero lo estoy echando de menos Era un hombre Que yo adoraba Y que me hubiera gustado mucho Que estuviera esta noche Hay mucha gente Que me hubiera gustado Que hubieran estado aquí No solamente son amigos míos Son personas que se llevan Toda mi admiración Y todo mi respeto Gracias Voy a hacer una tira vuelta Y vamos a seguir hablando De nuestra gran Rocío Jurado Mira ahora Estáis los dos juntos Como es lógico Y ahora os vamos a pedir Un favor muy Muy, muy, muy especial Quisiera en realidad El sueño de millones de españoles Pues volveros a oír cantar juntos ¿A que sí? ¿A que os apetece? ¿Ahora? No lo podéis negar Por favor El escenario es vuestro Ahora mismo Ahora vamos a ir Venga, venga Venga Hoy Rafael A que no te vas A que no te atreves A marcharte para siempre Como juras que lo harás A que no te vas A que sigues aguantando Aquí a mi lado Lo que tengas que aguantar A que no te atreves Ni siquiera abrir la puerta Por si yo no te reclamo Y te tienes que marchar A que no te vas A que no te vas A que no te vas A que no, que no A que no te vas 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 A pesar de lo que sabes Que yo hago A que no, a que no te vas Porque en realidad Tú prefieres estas cartas Que te he dado A quedarte sin jugar A que se te olvidar En un momento Lo que dices Y me besas Y me besas como un loco Y me vuelves a besar A que no, a que no te vas A que no te vas A que no, a que no te vas A que no, a que no, a que no, a que sigues como perro aquí a mi lado Hasta que te diga Hasta que te diga chat Porque en realidad Tú prefieres estas cartas que te he dado A quedarte sin jugar A que no, a que no, a que no, a que no te vas A que no, 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 a que no te vas ¡Gracias! ¡Nunca mejor! ¡Maravilloso! No puedo estar contigo esta noche, como era mi gran deseo y ya sabes que te admiro mucho como cantante, pero mucho más como mujer. Hemos sido amigas desde tantos años y además yo por ser mayor debes respetarme y yo te aconsejaré. No puedo olvidar cuando entras en mi camerino esos llantos y esa emoción que expresan tus ojos y quiero decirte que hace ya muchos años, pero siempre llevo conmigo esta pequeña joya que me regalaste el día que entraste cuando cantaba Mefistófeles y te dije que bonito es este violín y tú me dijiste, nunca lucirá mejor que en tu pecho, imagínate, mi gran pecho pero como verás lo llevo siempre. Como sabes que me gusta mucho hacer los poemas para mí, es el mejor regalo. Que te quiero. Para mi amiga Rocío y a su famoso desplante a la hondura de su cante, a su belleza y tronío a la hembra de quien me fío, a quien muchísimo quiero a la mujer de un torero quisiera toda la vida ir con ella a la corrida y ser su bandería. ¡Ale! 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 ¡Impresionante! Gracias. ¡Bravo! Rocío, ahora vamos a darle un poquito de ritmo a la noche. Sí, sí. Porque viene una comparsa de tu tierra, de Chipiona. Y menudo son, porque vienen con una canción inspirada en ti. Yo no sé de qué se trata, vamos a escucharla a todo el mundo. No, la comparsa, la calle, de la alegría, de la peña, el Chusco. ¡Cirigota! ¡El Chusco! ¡Ahí está! ¡Chusco! ¡Ahí lo tenés! ¡Ale! Ventitos ha ese día, vanyito el día dieciocho de septiembre, que contigo nació toda harta y el duende. Y, por gracia de Dios, si yo me la trué, te viniste a criar, que dejé en el barrio a la velita del mar, donde podía soñar con su padre Fernando, que allí en su gloria está. Y tu madre Rosario, tu madre buena que escuchándote cantar, la vida que brilla no se la podía aguantar y decía sin parar. La divinidad de mi alma yo la quiero ver triunfar. Y así lo dijo tu madre y así se ha hecho realidad, Rocío, porque tú eres la más grande de verdad. Nadie puede renear de tu arte y tu nación cuando te escuchan cantar. ¿Qué más te voy a decir si tu boca es verdad orgullo de este país? ¿Qué más te voy a decir si tu boca es verdad orgullo de este país? ¿Qué más te voy a decir si tu boca es verdad orgullo de este país? ¿Qué más te voy a decir si tu boca es verdad orgullo de este país? Por eso nadie puede renecer al otro que cantamos. Si me anerá hasta lo puesto que mi barro se ha jurado. Mi barro se ha jurado. ¡Bravo! ¡La calle de la alegría! Creo que ustedes lo saben, ¿no? Creo que hay muchos momentos de emoción en esta noche, hay muchos momentos muy bonitos, pero es que mi gente, mi gente de Chipioná son ellos y me han hecho una cosa muy bonita. Han nombrado a mi madre, que la nombramos siempre mucha gente, todo el mundo, mi madre, mi madre, mi madre, tan importante en mi vida. Pero es que ellos han nombrado a mi padre, que mi padre era una cosa maravillosa y que estoy muy orgullosa de él en mi memoria, en mi corazón y en mi alma. Gracias por nombrar a mi padre. Gracias. Ahora vamos, Rocío, a ver unas imágenes que, por otra vez más... Porque eres más belliquito, ¿eh? Sí, sí. Emoción seguro que te van a causar. Unas imágenes que además a ti te van a gustar mucho y las puedes pedir al archivo de Televisión Española para que te las den. Porque resulta que aquí Rocío Jurado cuando se presentaba a concurso nadie quería presentarse, porque se llevaba todos los premios. Y tenemos las imágenes del primer festival de la canción de flamenco que se hizo en Jerez. Tú estás guapísima. Ahí las tienes. ¿Las cantando como los ángeles allí? Ya estamos ante las primeras figuras del concurso. Canta Rocío Jurado, bandanguillo se vuelva. Es la ganadora del premio Pérez de Guzmán. La acompaña el también primer premio de tocadores Paco Aguilera. Canta Rocío Jurado, bandanguillo, bandanguillo, bandanguillo. ¡Oh! Ahí estas imágenes, te las vamos a envolver y las vamos a llevar a casa. ¿Cómo vas a querer concursar con ella? ¡Oh! Y la voz del sonido un poquito regular. Hombre, sonido de la boca. La voz de chiquilla, qué bonito. Esas imágenes, yo creía que no existían imágenes. Pero que te han gustado. Hombre, no me va a gustar. Claro, eh. Las imágenes son para ti. Son para ti. La gala y la fiesta es tuya y luego te las vamos a dar. Pero tú sabes, Rocío, que las penas se quitan cantando y riendo también, ¿verdad? Vamos a poner un toque de humor a tu fiesta. ¡Todo! ¡No es horrible! Reír, que llorar. Y así la vida se debe tomar. Los ratos buenos hay que aprovechar. Si fueron malos mejor olvidar. Mirar al mundo con alegría. Tratarnos todos con simpatía. ¿Por qué la vida volando pasa? Dejar lo malo para mañana. Es que es el único sorteo que nos tocaba y nos lo han quitado. Y la verdad, hombre, tuvo mala suerte. Y vamos a la madre y no viene nunca y dice, está muy contento con él. Es que nueve años ya se la acabó primero. Dice, no, no le gusta figurar. Pero es que Arturito nada más entrar metió la pata. Es verdad. Y dice así el capitán, ¿cómo se llama usted, Antonio? Usted, al frente de usted. Arturito. Dice, ¿cómo Arturito? ¿Vos de cuartel? Dice, Arturito, 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 Arturito. Y ya le ficharon. Una vez, es verdad, el teniente dice, Arturo, hice la bandera. Dice, pues la queda estupenda. O sea, una metedura de pata. Pero los nueve años de mili fue porque había una comida de oficiales. Y todos los oficiales tenían que ir vestidos de gala. Y Arturito, el po, de guardia, dice, Arturo, el que no venga de gala no puede entrar. Dice, aquí estoy yo. Dice, Arturo, aquí estoy yo. Y llegó el general, un traje normal. Dice, bueno, me disculpo. Hizo así. Dice, hola, buenos días. Mira, soy el general. Vení a la comida. Dice, pues no entras. ¿Cómo? Que soy el general. Que no entras. Viene de gala. No, pues no entras. Dice, pues ya verás que puro, como decimos otros, majo. Dice, pues con puro menos. Dice, pues con puro entras menos. Total, que el general desesperado ya se fue y según se iba, venía un almirante amigo suyo en el coche oficial, el almirante de gala, todos doraos, doraos, medallas, el gorro, doraos. Y así, Antonio, méteme dentro que un chico no me deja entrar. Que no soy el general, dice. Bueno, se va a aburrir haciendo mili. Méteme. Oye, lo metió en el coche, llegan a la garita, ¡vum! Uy, Arturito que lo ve. Dice, mira, antes te he dicho que no ibas a entrar. Para ahora no vas a entrar ni tú ni el torero. Tengo un padre que no tiene el espíritu que tiene Rocío para llegar a donde ha llegado, fuerte, optimista. No, este es triste. Vean si es pesimista y negativo que él va solo por la calle, mirando al suelo y así mismo se va diciendo, verás, 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 a que me quitan lo bailado. Bueno, una cosa. Para intentar animarlo me lo llevo a la recientemente finalizada Feria de Abril en Sevillana. Su mujer, catalana, buena catalana ella, siempre preocupada por los valores de la vida, prefiere echar el día en la playa. Se va a la playa más bonita de España, Chipiona. Hombre. Allí sin que nadie lo espere, de pronto su hijo que está, pequeñito, con tres años, jugando a la orilla del mar con un cubo y una pala que su misma madre le comprara al módico precio de 1.500 pesetas esa misma mañana, llega una ola gigantesca, arrumba en la orilla y con la resaca al niño que jugaba plácidamente con su cubo y con su pala de 1.500 pesetas. Se lo lleva mar adentro. La mujer, desesperada ante tal circunstancia, clava la rodilla en tierra, mira a los cielos, virgen de regla, por favor, virgen de regla, devuélveme a mi niño. Viendo que no ocurre nada, intensifica su oración. Virgen de regla, por Dios, por lo que más quieras, virgen de regla, devuélveme a mi niño. En ese momento y como haciendo caso a la virgen de regla, una nueva ola de gigantescas proporciones arrumba en la orilla. Y a la mujer que está en la orilla arrodillada suplicando, de pronto se encuentra con su hijo en brazos en perfecto estado. Pero, al comprobar que solo ve al niño, vuelve a mirar a los cielos entre circunspecta y agradecida, se dirige a su virgen y le dice, mi señora de regla, muchas gracias, pero virgencita, mi alma, ¿dónde está el cubo y la pala? Hija, que me costaron 1.500 pesetas. Gracias. Buenas noches, señores, que me hace de gala, dices. Es todo anticipo, ¿no?, para lo que me vayas a dar ahora, ¿no? Mirá, dice que era a las 5, qué guapa está el reciro. Y no, a ver, qué habilidad aquí, chico. Esto no estaba preparado ni nada. Ir a las 5 de la tarde, en la maestranza, toreaba ese pedazo de torero que es José Ortega Cano. Menos mal que no se me ha olvidado. Estaba que no vea, digo, voy a respirar, voy a respirar. José Ortega Cano, que quitaba las penas del sentido. Mirá, y dos guiri detrás de dos gitanos y dice uno, los gitanos, claro, estaba saliendo un pedazo de faena, estaba diciendo, unos naturales, yo no sé si esto es un natural, pero vamos. No, no, no. Olé, mirá, y tú sabes, de escándalo, y dos guiri detrás de los gitanos, olé, y se vuelven los dos gitanos, dice, compare, miste, tú conoces a José Ortega Cano. Y dice, excuse me, pero a mí no conoces a José Lito Ortega Cano. Y dice, compare, y tú vienes a los toros y tú no conoces a Armeón de los Toreros. Esto no es peloteo, ¿eh? Y tú no conoces a Armeón de los Toreros. Dice, mía es aficionado un poco más de antiguo. Y a feo de guitarra lo dice, me estáis desesperando a José Lito Ortega Cano, de Berigallo, de Manolete. ¿Tú conoces, miste? Y dice, no, un poco más antiguo. ¿Santiguo? ¿Quién? Dice, ¿mi conoces? Generación del 27. ¿Mi conoces? Bueno, muy bien. Vaginclán, Miguel de Libia, Antonio Martín. Yo no sé si dice Ander 27, pero ustedes me comprenden. Dice, que ahorita, mirando al otro, y dice, ah, primo, pero esta gente será novillero, ¿no? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Esa señora gorda, con perdón, que sale de un restaurante. Cuando digo gorda me refiero a esas que miden 90, 60, 90 y la otra pierna igual. Esa señora que se lo ha comido todo, la pringada, las pastas, el postre, el tiramisú, todo se lo ha comido la señora. Y se pone el abrigo de visón y sale del restaurante. Y hay un pobre hombre en la puerta, que le dice, ay, por favor, señora, haga usted el favor de darme algo. Dice, sí, que me dé algo, que llevo tres días sin comer. Dice, ay, hijo, qué fuerza de voluntad, ojalá la tuviera yo. ¡Qué bueno! Gracias. Qué contento vengo. Vengo feliz. Vengo muy contento. Ví que cara de contento, mira. Qué contento, ¿no? Pero todo tiene su explicación. Yo estoy contento esta noche porque tengo, ¿eh? Tengo en mi... Tengo una cartilla de ahorro con mi mujer, una cuenta conjunta, ¿eh? Y la tenemos... Y nos ha tocado a nosotros un viaje. ¿Eh? Nos tocó. Un viaje por el Caribe. Treinta días. Ay, Dios mío, treinta días. Yo estaba hartito de trabajar. Y treinta días. Y los dos estamos encubiertos. Tira los dos. Mi mujer. Y yo. Mi caipiriña aquí, ¿eh? María. María. Qué bien, ¿no? Aquí los dos tumbados, son treinta días conociendo todo el Caribe. Qué bien, ¿no? Sí, Felipe. María, qué bien, ¿no? Y la suerte que hemos tenido, ¿eh? Qué suerte más. Sí, Felipe. María. No me digas que no estamos bien. Y dice... Sí, Felipe. María. Un momento, estoy muy bien, pero veo que el barco se balancea mucho, ¿no? Sí, Felipe. Que se balancea mucho, María. Yo me estoy asustando, María. Me estoy asustando. Felipe te quiere callar. María, que me asusto, Felipe. María, que el barco se une. Ahí, Felipe, te quiere callar. Y que el barco fuera tuyo. Y llegando ya al rellano de mi casa, llegando ya al rellano de mi casa, el butanero en la puerta, no solo con las maletas. Y el doctor, butanero. Se quiere ese butanero. Y ahora el niño ese. Mamá es el butanero. ¿Quién es para pagarle o me voy un ratito al parque? ¿Qué es lo que hace esto? ¿A qué jugamos? ¿Al mud? Si somos tres, ¿cómo vamos a jugar al mud? ¿Habrá que jugar algo? Pues, ¿a qué jugamos? ¡Al gol! ¿Al gol? No, al gol. ¿Al gol? ¿Cómo es el gol? Y después se juega con un palo, dos pelotas y un bujero. Dice uno, yo pongo el palo. Dice el otro, yo las pelotas. Dice el otro, yo no juego. No me llames por teléfono. Ya no me llames por teléfono. ¿Estás enfadado? No. Estoy en internet. Tengo una página en el web. Mi email es filomari.com Dice, no andes con tanto rodeo. Filomenomari.com ¡Bravo! Rey, que llorar. Ya si la vida se debe tomar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mucho, bravo! ¡Bravo! ¡Qué simpático! Bueno, pues no ha estado mal esta rondita de chistes, ¿no? Y además hay un dicho que dice que cuando la familia se reúne unida, permanece junta y jamás será vencida. Lo acabo de inventar, pero no suena mal. Sí, además también nos han dicho que sabéis contar muy bien los chistes, así que... Es verdad. Ahora os toca a nosotros. Una rondita de chistes. Sí. Empezamos por la aficiona. No. Rocío, un chiste, un chiste suave, de eso es como... ¿Que yo voy a decir un chiste? Pues claro, digo yo, no. Vamos, Rocío, te dice la gente por ahí. No, no, no se dice, no. Venga, un chiste, por Dios. Venga, Rocío. Rocío, lánzate, si sabes muchos chistes, hombre, por Dios. ¿Y que cuánto? Pues cuenta un chiste, no sé. Un chiste. Ortega sabe mucho, pero lo he estado guardando para el final. También, también le tocará. No, no, no. Rocío Carrasco hace así. Pasa la ronda, pasa la ronda de los chistes. Dice, Estanquera. A ver. Estanquera. Dice, ¿qué? Dice, ¿tiene usted bisontes sueltos? Dice, sí. Dice, pues hátelo, que voy a entrar a comprar un sello. Muy bueno. ¿Ven? Muy bueno. Y ahora, como no, José, yo comprendo que esto es lo que recibía un miura en Portagallola. Ya, ¿eh? Pero... Muy bien. Te toca a ti. Sí, sí, sí. Él se anima. Uno de esos buenos que tú sabes. Bueno, pues estos eran dos gitanos que roban una vaca en los aledaños de Castriblanco del Arroyo. Roban una vaca y... ¿Sacían de la yerba buena? Y nada, tenían que pasar, tenían que pasar por la puerta del cuartel de la Guardia Civil de Castriblanco del Arroyo, ¿no? Y entonces dicen, ¿cómo hacemos, Pajo? ¿Cómo hacemos para pasar la vaca? Y dice, pues nada. Se le ocurre a uno de ellos una idea. Dos kilómetros de cuerda, atan a la vaca en una punta y la otra punta a ellos. La vaca a dos kilómetros y ellos de la punta y pasan por el cuartel de la Guardia Civil y ven al cabo, al cabo que estaba, al cabo de Guardia, que estaba a la puerta del cuartel y dice, ¡Varga! Dice, ¿qué vaca ni qué vaca? ¿Qué vaca ni qué vaca? Bueno, venga, ya no contamos más chistes. Vamos a seguir con tus amigos. Con tus amigos porque además, ahora vamos a hablar con una muy especial porque la conociste cuando tú empezabas. Te conoces desde que tú empezabas y todas tus... La primera presidenta de tu club de fans. ¿Te acuerdas? Pilar Grande. ¡Buenas noches, Pilar! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos, Pilar? Mira, Pili ya sabemos también que tuvo mucho que ver en tu primer encuentro con el campeón de voceo, con Pedro Carrasco, que te dejó caos a primera vista. Eso sí lo sabemos. No, 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 yo estaba ya caos, ¿eh? Ah, ya estaba caos. O sea, que antes... Yo me mareé, tuve un desmayo y cuando me desperté fue cuando lo vi. Y además, lo primero que le dije fue, te invito a un café en casa porque Pili, que le gustaba muchísimo Pedro, me dice, Rocío, si alguna vez tiene oportunidad, invítalo a tomar un café, aunque sea en tu casa, para yo conocerlo. Y entonces yo, cuando desperté... Bueno, cuando me vine un poquito arriba del desmayo, lo primero que se me ocurrió fue lo de Pili Grande. Yo no pensaba ni en mí ni en él. Y entonces, con un hilito de voz, porque yo estaba a operar de los nombres, le dije, te invito a un café. Y ese noviajo causó una sensación en España tremenda. Y tan importante. Tú fíjate que Chipiona entera se echó a la calle para ver ese enlace. Y tenemos las imágenes. En Chipiona se encuentra el santuario de Nuestra Señora de Regla. En él se ha celebrado, en olor de popularidad, la boda de la cantante Rocío Jurado y el exboxeador Pedro Carrasco. El pueblo de la novia se lanzó a la calle para ver a la popular pareja. Rocío tuvo que entrar en la iglesia a hombros. Finalizada la ceremonia religiosa, los novios repartieron una gran tarta entre el público. Además de los paisanos de Rocío Jurado, llenaban las plazas y calles de Chipiona, gentes de varios puntos de Andalucía, que habían llegado al pueblo gaditano en numerosos autocares, y que asisten alborozados al gozoso acontecimiento. El alcalde de Chipiona ha prometido dar el nombre de Rocío Jurado a una de las avenidas del pueblo natal de la cantante. Y me la han dado, y me la han dado. Como decíamos, Chipiona entera se echó a la calle para asistir a este enlace. Me dieron la calle, me dieron esa calle que me prometieron, y aquí hay que hacer un momento, un paréntesis, porque hay que dar un aplauso a la memoria de Pedro Carrasco. ¡Ahora! 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 ¡Gracias! Nació Rocío Carrasco Moedano, que hereda la simpatía y la belleza de sus padres. Yo lo que he sacado, sobre todo de los dos, es, tanto de uno como de otro, es aprender a ser persona, ¿no? Yo pienso que es lo más importante que puede tener alguien. Puede ser muy bueno en cualquier cosa que hagas, pero si no eres persona me parece que no sirve absolutamente de nada. Y yo eso lo he aprendido de los dos, de mi padre y de mi madre. Muchas gracias, Rocío. Bueno, Rocío, jurado. ¿Cómo era Rocío Carrasco de pequeña? ¿Era un trasto? Rocío siempre ha sido una niña maravillosa. Siempre ha sido un orgullo muy grande para mí. Muy grande, mi Rocío. Muy orgulloso. Bueno, pues ahora vamos con otra sorpresa. Vienen cuatro andaluces acompañados del ballet de María Rosa. Son Pascual González y los cantores de Hispalis. Aquí los tenemos. ¡Oh! Traigo un sol, 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 traigo un sol pa' que mi gente se caliente bailando con Sevillana. ¡Revolución! 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 ¡Qué balanza del amor! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Clarigo un sol, traigo un sol! ¡Revolución! 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 Y es que no hay la sevillana, coja la nada, pa' que vaya la luz y la noche guía sin matar palina con ¡Revolución, revolución! ¡Es la danza del amor! 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 ¡Ale! ¡Es la danza del amor! ¡Ale! ¡Suscríbete! ¡Es la danza del amor! ¡Es la danza del amor! ¡Suscríbete! 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 Oh, verde, verde como la albaca, verde como el trigo verde, y el verde, verde el limón. Algo se me fue contigo, oh, padre, las raíces de mi vida y de mi sangre. Rocío de luna blanca, rocío de lube estrella, rocío de estelaguna y marinada, rocío de luna blanca, rocío de noches negras, rocío de estelaguna y marinada. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Simásco! ¡Preciosa! ¡Pero buenas, buenas de verdad! ¡Preciosa! ¿Ves como cada vez que te ponemos imágenes te vas emocionando cada vez más? Y lo que nos queda, nos queda muchas noches, muchas sorpresas. Es que hay muchas cosas que yo ni me acuerdo ya. Claro, y además que... Y cuando las veo... Y además que como sorpresa, son sorpresas para ti también, no te esperan nada de esto. Bonito, bonito. Pero después de estas imágenes yo creo que hay que hacerle una pregunta al maestro, ¿no? Sí, vamos a preguntarle al maestro. Pero claro, todos estamos acostumbrados a ver a Rocío Jurado en las portadas, en televisión, en teatro, en cine. ¿Cómo veías tú la figura del artista, la figura de Rocío Jurado, antes de conocerla? Yo de Rocío, pues, tengo una anécdota, una anécdota muy graciosa, que ella no se la cree. Ella no se la cree. Porque yo era un chiquillo. Ah, sí. Y ella, una chiquilla. ¿Cómo me la había creído? Es que no me la has dejado terminar, cariño. Tú eras un mozo al vete. Bueno, yo era... Y yo una moza. Yo vi a Rocío y la fui siguiendo en la calle Serrano. En la calle Serrano la ibas siguiendo a Rocío. Ella iba con su madre. Y yo la fui siguiendo bastantes, como dicen en América, bastantes cuadras. Pero no me atreví a decirla que guapa eres, Rocío, que te admiro. Bueno, ¿y quién iba a decir que el destino, eh? Nos ha unido. Nos ha unido. Qué bonito, ¿no? Él dice que me vio entrar con mi madre en unos almacenes que había ahí. Es verdad. Los almacenes, es verdad que iba yo, asiduamente. Y... Pero yo, si yo te llego a ver, a ti no me doy yo cuenta de ese pedazo de... Bueno. O sea, que me va a pasar bien siendo percibido. No quiso. ¿Qué malo tienes? Ay, mi hijo. Y seguimos, seguimos en esta fiesta dedicada a Rocío Jurado. Y ha llegado el momento de hablar de cine, María. Vamos a hablar de cine. Muy bien, por supuesto. Porque, Rocío, cuando eres una gran estrella de la canción, el cine se empieza a interesar por ti y comienzas a hacer muchas películas. Y además, compartes cartel, bueno, pues con actorazos como Fernando Fernández Gómez, galanes como Adolfo Celli o Máximo Valverde. Y siempre, pues en el cine hay escenas que no los puedes evitar. Los galanes siempre besan a la dama y... Oye, ¿en el cine se besa o no se besa de verdad? Hombre. No, José, tú no. Tú ahora no... José, tú has besado en el cine... No, no, no. Esos son besos que manda el director que hay que hacerlo. Es mentira. Bueno, pues vamos a ver que sea España... Hombre, si fuera de verdad, imagínate esto que yo llevaría ya tirado para atrás. Pues vamos a ver si esos besos son de verdad o no lo son. Ahí los tenemos. Vamos a verlo. Ay, reparte con un beso... Puede estar ahí en la mano, o puede darle un beso de amor, así la besará cuando quieras. Máximo. Pero un beso... Ay... No se lo da a la partida. ¡Lancarlo en el Duca! ¡Lancarlo en el Duca! Estos besos serán de película. ¡Qué maravilla! Si ahora que estamos aquí en familia, pues podríais daros un beso... A pesar de película, ¿no? Un besocito ahí. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, oye, oye, oye! Un beso, un beso, ¿a que sí? A ver. Un beso de... Mira, tu marido ya está preparado para matar y todo. Así que, vamos. Besito así como que no quiere la cosa. ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! José, por Dios, José, 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 ¿no? ¡Vamos allá! ¡De película! Beso de película. ¡Bravo! Este sí ha sido de verdad, ¿eh? Este ha sido de verdad porque te ha desvallado un poquito, ¿eh? Este ha sido un beso de verdad, no es auténtico. Ese no ha sido de película, ¿eh? Y para ponerle broche a este beso y que todo quede en familia, la voz y la juventud de Rosario Moedano. ¡Rosario Moedano! ¡Ahí la tenemos! ¡Ahí la tenemos! Que muera el amor Que dice, que engaña, que besa, que araña, que muera el amor Que queda, que pasa, que pisa, que pesa, que muera el amor Que miente, promete, se apiada y se ríe de mí Que muera el amor Que abraza, que abraza, que roba, que arrasa, que muera el amor Que quema, que hiela, que corre, que vuela, que muera el amor Que droga, que agarra, desgarde, que te hace feliz Veneno, veneno Estalla por mis venas como un trueno Espuma blanca, flor de piel Que hierve cuando estoy con él Amor sin preguntas, sin peros Amor sin cuarte Tú Que me besas, que me pesas Que me abrazas, que me abrazas Que prometes, que me mientes Y yo te quiero Muera el amor Muera el amor Que rompe, que rasga, que oprime, que aplasta Que muera el amor Que gusta, que asusta, que gasta y desgasta Que muera el amor Que mancha, que borra, que duele y que te hace feliz Veneno, veneno Estalla por mis venas como un trueno Espuma blanca, flor de piel Que hierve cuando estoy con él Amor sin preguntas, sin peros Amor sin cuarte Tú Que me besas, que me pesas Que me abrazas, que me abrazas Que prometes, que me mientes Y yo te quiero Tú Que me rompes, que me rasgas Que me duermes, que me marcas Que me manchas Y encima voy Y te quiero Y yo te quiero Muera el amor Muera el amor Muera el amor Muera el amor Alé, 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 alé Yo te voy a decir una cosa que para mí es muy importante Esta canción es muy importante para mí Porque esta canción fue la primera que canté Subí a un escenario con mi tía Rocío Apenas tenía cuatro añitos Y bueno, la he hecho a mi manera Le he puesto mi sellito y espero que te haya gustado Porque era un regalo para ti Es una maravilla como lo has hecho Eh, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Es que a mí, a mi sobrina, pues no me gusta Hombre, me gusta decirle que es Canta muy bien porque lo canta Y lo malo también me lo dice Es guapísima, es guapísima y lo es Y todas esas cosas Pero no me gusta demasiado porque Van a decir, la tía, la tía Bueno, pues la tía La tía es tu más rendida admiradora Bueno, en esta gala tenemos de todo Tenemos artistas, compañeros Tenemos besos de película también ¿Eh? ¿Qué más se puede pedir? Es que, ¿no? ¿Tenemos? Otro ¿Otro? Pero dentro Ah, dentro Ahora volvemos Ahora volvemos a la publicidad Hasta luego Y ahora vamos a recibir a otro A otro gran amigo de Rocío Sí, y además uno de los mejores actores de nuestro cine ¿Quién puede ser? ¡Pepe Sancho! Aquí le tenemos ¡Pepe! ¡Oh, guapo! ¡Te han puesto de azul! ¡Muy guapo, ¿no? ¡Pepe, bien! ¡Gracias! ¡No, José! Gracias, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Bueno, aquí estamos en la... ¿Qué tal? Aquí estamos en la gala de Rocío Yo no podía faltar a esta gala Porque hemos trabajado mucho juntos Nos conocemos hace mucho tiempo Somos amigos Y he venido a verla para... Oye, ¿dónde está Rocío? ¿Ahora que lo dice? ¿Pero cómo que se ha ido Rocío? No, no Rocío está... ¿Qué? Rocío está donde tiene que estar Porque ha estado mucho tiempo sentada Y es que ya se le estaba comiendo los diablos ¿Dónde crees que está una gran estrella como Rocío? En el escenario Ahora va a cantarnos una canción de su último disco Que se llama Caribeño Caribeño Rocío, vamos a escuchar Luego vuelves tú, luego vienes tú Zumba como la rumba cuando me mueve el compás Lento como un momento de intensa felicidad Boca que me provoca y empapa mi soledad Dame lo que tú sabes pa' mi la mano Danza con la esperanza que vuelva a la libertad Sube como una nube que se me quiere llevar Entra como tormenta sin darme tiempo a pensar Dame lo que tú sabes pa' mi la mano Caribeño, dame el agua de tu vida El color de tus palmeras y tu mar Que se pegue a mis caderas Tu alegría, tu romance y tu armonía Que me llenen sin parar Danza con la esperanza que vuelva a la libertad Sube como una nube que se me quiere llevar Sube como una nube que se me quiere llevar Entra como tormenta sin darme tiempo a pensar Dame lo que tú sabes pa' mi la mano Caribeño, dame el agua de tu vida Caribeño, dame el agua de tu vida El color de tus palmeras y tu mar Que se pegue a mis caderas Tu alegría, tu romance y tu armonía Que me lleven sin parar Que me lleven sin parar Caribeño, dame el agua de tu vida El color de tus palmeras y tu mar Que se pegue a mis caderas Tu alegría, tu romance y tu armonía Que me lleven sin parar Caribeño, caribeño 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 ¿Cómo es posible que siendo la gran cantante de la canción española De pronto, de dónde has sacado ese ritmo tan del Caribe como caribeño? Bueno, porque tengo mucho amor a la Virgen de Regla Tengo mucho amor a todos los ritmos tropicales Sobre todo a esa tierra donde ella también es reina Que es Cuba Y porque me lo ha hecho un cubano que se llama Óscar Gómez Que es el productor de mi disco Último Y a mí me ha gustado hacer este tema Como un homenaje a ese Caribe maravilloso Que nos ha dado tanto ritmo a lo largo de toda nuestra historia ¿Y lo del contorneo? Ese ya estoy tionero Voy a contar una anécdota no sé si tú te acuerdas Que nos pasó rodando la película de una chica casi decente Yo me acuerdo que en aquella época Tú tenías enamoradita media España Entre ellos yo también Yo estaba enamoradito de ti lógicamente Pero el director de la película También pues el hombre como todo el mundo Porque tú estabas plena de juventud De belleza y de arte Y todo el mundo te queríamos Estaba el hombre enamorado de ti Y había una escena En la cual tú me tenías que dar un tortazo Y había otra escena En la cual después de esa reconciliación Nos dábamos un beso Bueno pues llega la escena del tortazo Y me acuerdo yo Que ese hombre Lo preparó allí todo Tú lo hiciste la primera vez así Pues como se hacen los tortazos en el cine Lo diste así Yo puse así la cara Como que me había dado el tortazo Y el hombre llegó No, 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 no Hombre esto no se puede hacer así Se lo tienes que dar de verdad Pero bueno como de verdad Si esto se truca como en todas las cosas No, 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 no Se lo tienes que dar de verdad Bueno pues tú dijiste Bueno Máximo lo siento Pero te lo voy a dar de verdad El primero me lo diste con un poquito de miedo Lógico Y se hizo la escena Y el director rápidamente No, 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 no Corten, corten Que se lo des de verdad Pero que le pegue un tortazo de los auténticos Cogiste Y ya el segundo ya Como tú eres una profesional Claro que iba a hacer Me pegaste un tortazo El hombre No, 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 corten, corten No sirve, no sirve Todo esto después del tortazo siempre Es que ha habido una luz que se ha fundido Repítelo otra vez Tercer tortazo Yo ya me empezaba a poner la cara coloradita Siempre que me daba un tortazo Siempre pasaba algo Que si se había levantado uno Que si se había atropeado la cámara Que si no había habido luz Algo pasaba Mira ya 13, 14 tortazos Yo no sé los que me diste Ya la cara no estaba coloradita Ya estaba un poquito inflamada Y al final ya de todo yo decía Bueno, si esta escena la hemos repetido 14 o 15 veces Verás cuando llega la escena del beso Yo me voy a desquitar Y sin embargo cogió el tío La escena del beso Aquí te quiero ver yo Qué habilidad chiquilla No se me olvidará nunca Él era la primera A la primera nos dimos el beso ¡Corten! ¡Perfecto! Ha salido divina Yo quería matar al director No sé si te acuerdas Pero aquello fue así Oye, ¿te parece que hablamos de Chipiona? Para divertirnos un poco presentemos a una comparsa que son paisanos tuyos La calle de la alegría de la peña El Chusco ¿Te parece? Sí, sí, sí Los presentamos juntos Mucho gusto La calle de la alegría de la peña El Chusco De la peña El Chusco Que era un panaero que quitaba como torsentillo de Chipiona Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Esa revista, lo que sale ya, esas parejitas que por mi madre son pa' llorar. Marujita Díaz, con ese cubano, el paquito porra con la tamara, no casi igual. Yo no sé a esa gente qué es lo que le verán, que está toda España loca, loquita de aquí y para allá. Este panorama yo a ti te juro que no es normal, que como esto siga yo no sé dónde vamos a llegar. Venga, coge niña con terrifraz, que si no en mi calle no puede entrar. De revista de corazón, mi prima pa' que se leo un siento, que el otro día me comentó que va a salir o no de momento. Que le interesara tanto como la foto del aparato de contererio. En mi calle. En mi calle, si quilla mía, por carnaval, le cambia la pena por la alegría, que aquí se viene pa' disputar. Báilame por tanguillo cuando te canta por la esquina, va. A mi calle, si quilla mía, por carnaval, le cambia la pena por la alegría, que aquí se viene pa' disputar. Báilame por tanguillo cuando te canta por la alegría, que aquí se viene pa' disputar. Báilame por tanguillo cuando te canta por la alegría, que aquí se viene pa' disputar. Báilame por tanguillo cuando te canta por la alegría, que aquí se viene pa' disputar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos al Museo del Prado, que te gustaba mucho, y te explicaba yo cómo las pinturas del Museo del Prado y te han contado. O sea que quiero decir que es una faceta que quizás nos conozcan mucho en Rocío Jurado, que es muy ávida de cultura. Y nosotros los chipioneros estamos muy orgullosos de que seas de nuestro pueblo. Y nos gusta que también nombre nuestra patrona, la Virgen de Regla. Me alegro muchísimo, Rocío, de que esta noche te ofrezcamos este homenaje. Porque aunque parezca mentira, estamos en un momento en que hay que recordar a veces que los artistas son artistas. Y que haya que recordar que tú eres una gran cantante, aunque todos lo sabemos, pues no me parece nada innecesario. Porque quizás estamos un poco cansados los que nos dedicamos al espectáculo, tan digna y tan especialmente como tú, de verte corriendo por los aeropuertos con una voz en off que dice... Pero la tonatillera no quiso contestarnos porque venía con las gafas de sol de Miami. Y eso a veces te ha convertido, injustamente, en la protagonista de un culebrón que no tiene nada que ver con tu mérito, con la bondad de tu persona y con lo insigne de tu arte. Buenas noches, Rocío. ¿Cómo estás? Me figuro que estoy muy emocionada y muy contenta. Es un homenaje merecidísimo porque eres un personaje único, un artista extraordinario, un torrente de voz que tengo una admiración enorme, que eres la cima, eres la cumbre de la canción española y del flamenco. Aunque a mí el flamenco no me gusta, me aburre una barbaridad, pero eso me lo vas a perdonar y que tanto el Marqués de Soto Ancho, aquí lo tienes, como yo, queremos estar contigo, darte un beso muy fuerte en esta noche tan especial de tu vida. Un beso muy fuerte, Rocío. Rocío, aquí me tienes, grabando canciones de nuestro Carlos K., ¿no? En Musigrama, donde todo el mundo te quiere y te admira. Yo decirte que, bueno, que habrá que hacerte siempre homenajes, que tú, tú eres un homenaje siempre, que te quiero, que te admiro, que te respeto, que me pasa lo mismo con todo lo que te rodea, con los tuyos, y también decirte que estoy de acuerdo con el título que lleva tu último disco. Enhorabuena por él porque es extraordinario. Te quiero. Enhorabuena, no solo la mía de esta noche, sino la que yo mismo, dentro de la magnanimidad divina que me perpetúe en el tiempo, pienso seguirte dedicando, ya que fui de los primeros que hablaron de ti y de la fenomenal condición artística española, andaluza, de que Dios te ha dotado. Enhorabuena. Gracias. Querida Rocío, ahora me toca presentarte a una cantante admiradora tuya, y se llama... ¡Marían Conde! Ansiedad de tenerte en mis brazos, lucidando palabras de amor. Ansiedad de tenerte en mis brazos, ansiedad de tenerte en tus encantos, y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mi pensamiento, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el lecho adormecido de este lamento, hace que esté presente en mis soñas. Y hasta tu oído llegue, la melodía salvaje, llene con la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en tus brazos, lucidando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento y se arriba son perlas que caen al mar Y el ecuador besido de este lamento hace que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme y estreche mi retrato con frenesí Que hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti Escúchame mi negro lo que te digo, no me dejes nunca, amor Si tú sientes el eco de mi lamento, verás porque te quiero yo Si tú sientes el eco de mi lamento, verás porque te quiero yo Salendo 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 ¡Qué guapa! ¡Ay qué guapa! Te he estado humillando todo el tiempo ¡Gracias Marían! ¡Tú también estás muy guapa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero os estaba viendo! ¡Aquí está nuestro galán, eh! ¡Oh! ¡Es que está en galán, galán! ¡Estás guapo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pero es tu homenaje! ¡Porque actor! ¡Ya sabemos! ¡Ah! 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 O sea, que además de actor, galán! ¡Gracias! ¡Está guapísimo! ¡Tú tienes gente que estoy aquí porque te admiro y porque te quiero! Y soy feliz porque para ti hoy es un día muy grande. Entonces, Valerio y yo queremos, hemos querido, que Joaquín Gómez de Segura te haga algo tan importante como lo te quiero regalar. Es un acróstico con tu nombre y entre otros por ti y su majestad del rey. Así que... ¿Ah, sí? ¡Ya! ¡Ah, qué bueno! ¿Aquí va? ¿Tu nombre? ¡Vamos! Mira, con cada letra de tu nombre. ¡Por favor! ¡Acróstico! ¿Y vos? ¡Bueno! ¡Qué barbaridad! ¡Enhorabuena! Que tengas muchos días como este, que no haces más que recoger lo que has sembrado. ¡Gracias, Marían! ¡Gracias! 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 Quiero que hables de algo que demuestra tu grandeza y tu talla de ser humano. Y es la relación que mantuviste con el padre de Pedro, después de ya separados. Por favor, cuéntanosla. Era un hombre magnífico, era un alosnero de oro. Lo he querido, como no hay palabras para decir, y lo he respetado tanto. Y él, hasta cuando yo no estaba ya con Pedro, estaba en casa porque él tenía una creencia especial con su nieta. Sabemos todos que ha habido momentos en que las revistas, no todas, sino algunos paparazzis y algunos que se llaman periodistas, han perturbado tu vida. ¿Es así o no? Es verdad. ¿Te afecta mucho? Sí, pero luego como tengo una fe muy grande en las personas, pues me he remontado, he dicho, voy a creer en los que verdaderamente valen la pena. Y la verdad, Pepe, hay mucha gente que vale la pena y que no se merece que una se venga abajo por dos o tres nada más. Creo que te podrían leer una serie de canciones de tus últimos discos. El de Señora, por ejemplo, también tiene esa connotación. Luego tienes otro que se llama Lo siento, mi amor, etcétera, etcétera. Bueno. Estas letras, bueno, son intencionadas porque el momento es de estas letras. Ya sé que no tiene nada que ver con tu vida real y tu vida privada. No, no, gracias a Dios. Con tu vida privada, sí. Gracias a Dios. Pero, ¿por qué? ¿Por qué de pronto? Son temas de la vida diaria que ocurren. O sea, esto ocurre de verdad. Cierto. Lo que ocurre es que nunca se había cantado. Exacto. Y lo había cantado, si se ha cantado, un hombre. Pero nunca lo había cantado una mujer. ¿Y de este cine, qué aprendiste? ¿Qué te haya servido? Infinidad de cosas. A ver, a ver. Mi amor por las piedras y por los trajes maravillosos, el amoroso y las plumas. Y todo eso, todo mi amor por el mundo del espectáculo maravilloso internacional. Todo eso me nace desde ahí. ¿Y qué te vas a guardar? Eso no lo conocí yo ya cuando vine aquí. Eso lo conocía yo ya a través de las películas. Y mi sueño era, pues, ser Esther William. Cosas así que bailaba en el mar. Fíjate, yo que me gustaba tanto bañarme en el mar. Cuando terminaba una película, cuando había estado una película reciente de Esther William, al otro día me veías tú a mí en el muellecito de Chipiona, haciendo las mismas cosas y nadando. Y yo misma hacía la música y todas las cosas. Cuando una no está enamorada, nota como un hueco. Sí. Es muy bonito estar enamorada. Ajá. Es lo más maravilloso que existe. Por ello se daría... Hay gente que da la vida. Hay gente que pierde una nación, que pierde grandes fortunas por el amor. El amor es lo más grande que hay en el mundo. ¿Y usted por el amor qué estaría dispuesto a sacrificar? La vida. ¿Y la profesión? También. ¿También? Pero por amor. Pero por amor. No por un simulacro. Pero, pero, tú que eres una mujer apasionada. Tú eres una tía con una pasión que se te ve por los ojos, que sale por las pestañas, que se te ve por todas partes, ¿no? Una mujer en la que la pasión... Y además, curiosamente, fíjense ustedes, que si no tuviera pasión encima de un escenario, no sería nada. Esa misma pasión a lo mejor te ha traicionado en la vida. También, mientras... De todos los días, quiero decir. Sí. Me ha traicionado muchas veces, porque pongo mucha verdad en todo. Esa pasión me sale cuando me siento identificada con algún sentimiento y voy ahí, al no va más. Me entrego de una manera absoluta y entonces los golpetazos son muy fuertes. Y, si te parece, para animar un poco el tema, vamos a traer a, otra vez, a unos grandes sevillanos que son capaces de alegrar casi hasta un encierro. ¡Los marismeños! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡A los locuros! ¡Hombre! 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Viva la Virgen de Rocío! Rocío Enseguida volvemos con todos ustedes Además es padre de artista, hermano de artista Gran cantante y gran guitarrista De hecho un verso Pepe de Lucía ¡Olé, olé, olé! Playa del amor, de marea y de viento Y eres compañera del cielo más blanco La luz de aquella luna decoraron mi luminal Y la niña mora sueña que las olas locas Vuelan y ya no estás sola, niña mora Y la niña mora sueña que las olas locas Vuelan y ya no estás sola, niña mora Dile si la encuentras sola, dile que la espero Dile que sigo en el aire de la misma oscura calle Dile que la quiero, pero díselo bajito pa' que no se entere mal Playa del amor, de marea y de viento Y eres compañera del cielo más blanco La luz de aquella luna decoraron mi luminal Y la niña mora sueña que las olas locas Vuelan y ya no estás sola, niña mora Y la niña mora sueña que las olas locas Y la niña mora sueña que las olas locas Y la niña mora sueña que las olas locas Y la niña mora sueña que las olas locas Y la niña mora sueña que las olas locas Y la niña mora sueña que las olas locas Vuelan y ya no estás sola, niña mora Y la niña mora sueña que las olas locas Vuelan y ya no estás sola, niña mora Y la niña mola sueña que la sola lota fue la niña muerta sola, niña mola. Y la niña por la suena que la sola logra Que la niña por la suena que la sola logra Pepe, te quiero Te quiero a ti y a toda tu casta De adonde tú vienes y de adonde va tu sangre A todo lo que tú pisas Te quiero hasta morir Y yo a ti también porque los mejores recuerdos de mi vida las guardan aquí Gracias, muchas gracias Y las imágenes que vamos a ver ahora Corresponden a un día muy importante en la vida de Rocío Y en la vida de José y en la vida de toda la familia Es su boda, el torero, la cantante En la hierbabuena Bendito sea Dios que le salve todo Don Ángel Bendito sea Dios Don Ángel, Don Ángel Recibe esta alianza En señal de mi amor Y de toda mi felicidad Y de mi amor Por todos, ¿no? Por todos Es su boda 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 Venía de la comida Que venía de la comida Recibe estas arras Como prenda De la bendición de Dios Y signo de los bienes Que vamos a compartir Aleluya, 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 aleluya Que bonito Aleluya, 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 aleluya Y me erropió llorando nada más Aleluya, aleluya Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y ahora vamos a hacer una pregunta a alguien que tuvo bastante que ver con que esta boda se realizara. Cómo no, también es amigo nuestro. Don Claudio Mariscal, buenas noches. Es cierto que una tarde o una mañana Rocío y José coincidieron en tu consulta y que ahí se forjó o se empezó a forjar esta boda. Una mañana, un miércoles, yo no tengo consulta los miércoles por la mañana, pero sí en algún momento dado veo a algún paciente que necesita que le vea, ¿verdad? Y entonces pues había citado a Rocío para hacerle un chequeo como periódicamente se suele hacer y también a José Ortega Cano. Y entonces estaban los dos solitos en la consulta, en la sala de espera. De verdad. Y pasa primero José Ortega Cano, que claro, ahora comprendo, ahora comprendo lo que me dijo después de haber oído la persecución por Serrano. De haber ido después de esa persecución, nada más pensar me dice, oye Claudio, luego me vas a presentar a Rocío, porque yo admiro profundamente a Rocío y no he tenido nunca ocasión de conocerlo. Digo, no te preocupes, que cuando terminemos tú esperas y yo te la presento. Y cuando entra Rocío dice, oye, es el maestro, ¿no? El Ortega Cano, ¿no? Digo, sí, sí, es que está teniendo un éxito ahora. Digo, mira, tiene un éxito extraordinario porque es un maestro como la copa un pino. Y además tiene un apoderado, que es Victoriano Valencia, que es otro apoderado como la copa un pino. Rocío, ya has oído. Yo estoy, estoy obligado a decirte que no, que no eres una estrella, no, no, eres... Monísima, 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 así te dicen cuando pasas por ahí. Monísima, 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 con tu blusita planchadita de organdín. Monísima, 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 te dicen todos al pasar, olé que sí. Y te repiten con salero, monísima, por esas calles de Madrid. Monísima, 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 por esas calles de Madrid. De la cinematografía internacional y también de la copla. Porque ha hecho de oro páginas de la copla de España. Imperio Argentina. Imperio Argentina. ¡Vale! ¡Vale! Mira Imperio, te voy a decir una cosa. Hija, nosotros hemos estado de compañera allí en la expo, en el auditorium. Y sabe que día a día hemos disfrutado, hemos sufrido los momentos de los nervios. Y nos hemos llevado tan bien, ¿verdad? Todas. Cosas raras. Pero no lo hemos hecho, ¿verdad? Es verdad. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque somos artistas de corazón y porque tenemos una educación muy grande. Eso sí. Eso es así. La envidia es lo que pone siempre la cosa fea de... a mí no me ha pasado nunca. Ni a mí. Yo he respetado a todo el mundo, pero nosotros lo hemos pasado de maravilla. Yo tenía la gran ilusión de trabajar con esta monstruo. Yo tenía la gran ilusión de trabajar con esta monstruo. Yo tenía la gran ilusión de trabajar con esta monstruo. Siempre al retaldeiro porque son de los que buscan la fusión. La colasa cuando algunos se propasan y se quiere interferir en el negocio. Un plantón con mucha gracia le da el sucio El día que nací yo, que planeta reinaría A donde quiera que voy, que en mala estrella ¡Ole, ole, imperio! ¡Viva tú! ¡Ole! ¡Ole, ole, imperio! 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 Todavía tenemos más sorpresas a lo largo de la noche Ahora vienen tres andaluzas impresionantes, admiradoras tuyas que para nada han querido perderse esta fiesta Sí, sí, además ellas son muy admiradoras tuyas de tu temperamento, de tu arte, como es lógico y vamos a compartir todos los latidos de nuestro corazón con Alazán Alazán, aquí lo tenemos Aplausos 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 Los latidos de corazón son los que mueven el mundo Los latidos de corazón son los que mueven el mundo Hay amor, amor natural Amor que nace en un segundo y dura en la eternidad Hay amor, hay amor Que tan solo con un beso enreda el mal fiel Y mientras tanto gira el azar Y la rueda del destino nos atrapa por igual Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Tú y yo y me vuelvo a enamorar Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Dame, dame un millón de besos más Hay amor, amor sin edad Amor que nunca tiene miedo ni va un paso atrás Hay amor, vaya lo amor tan infiel Que la mancha de una mora, otra la quita después Y mientras tanto azucariza Y las flechas de cupido que nos dieron sin parar Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Dame, dame un millón de besos más Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Dame, dame un millón de besos más Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Dame, dame otra oportunidad Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Tú y yo y me vuelvo a enamorar Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Dame, dame un millón de besos más Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Sí o no, ya nace tu onda Son los latidos de corazón los que mueven el mundo Dame, dame otra oportunidad Tú y yo y me vuelvo a enamorar Tú y yo y me vuelvo a enamorar Gracias ¡Ole, ole! ¡Ole tú! ¡Ole la mejor! De verdad que sí, te lo mereces Gracias Rocío Jurado ha acaparado grandos y muchísimos premios a lo largo de su carrera Muchos éxitos Y queremos hacer una pequeña revisión de una mínima parte de todos los premios que has cosechado Adelante con ellos Rocío Jurado, una señora arrolladora como las olas Como la califican los cronistas hispanos Recibió el premio extraordinario de la noche De reconocimiento a toda su carrera artística Es un absoluto placer darte el disco de oro De Con Cinco Sentidos ¡Enhorabuena Rocío! El gobierno autónomo ha concedido los títulos de hijos predilectos de Andalucía Y las medallas de Andalucía a aquellas personalidades e instituciones que han destacado en su labor Los críticos de la canción española La mejor en nuestro país La gran voz Y la gran personalidad Esta mujer de Chipiona, Cádiz, Andaluza Y española donde la Salla Como ustedes bien saben también Intérprete, se lo hemos recordado antes De El amor brujo de Manuel de Falla En una inovidad película de Don Carlos Aura Vestida con un traje de terciopelo azul Que realza su belleza Su pelo recogido Y para seguir acompañándote esta noche Una joven que ya no es promesa Sino que ya es toda una estrella Y que, esta vez espero no equivocarme Tiene un gran futuro Se llama Pastora Soler Hombre Hombre Hablando de infinitos Déjame Déjame contar estrellas Siempre a tu lado Me mentiré Creeré que sigues amándome Porque el dolor es más fuerte que mi voluntad Solo me queda la noche Con todos los miedos Que dejas salirte Que dejas salirte Y me acostumbro en silencio Porque te vas Si solo pienso en ti A veces ciego en la cama Y me acostumbro al olvido Que me quieras de nuevo Quiero sentir esta noche En soledad Déjame cruzar contigo Hacia ese lado Donde está el amor Siempre más lejos Siempre más lejos Solo tú y yo En ese único camino Tiembla el alma Sabes que aún te amo Tengo vida Y roto el desamor Quiero que sigues Amándome Pero el dolor es más fuerte que mi Solo me queda la noche Con todos los miedos Que dejas salirte Y me acostumbro al silencio Porque te vas Y solo pienso en ti A veces ciego en la calma Y me acostumbro al olvido Me susurro al oído Que me quieras de nuevo Quiero sentir esta noche En soledad Solo me queda la noche Con todos los miedos Que dejas salirte Y me acostumbro al silencio Porque te vas Y solo pienso en ti A veces ciego en la calma Y me acostumbro al olvido Me susurro al oído Que me quieras de nuevo Quiero sentir esta noche Que en el soledad En mi soledad Y me acostumbro al silencio Y me acostumbro al silencio Y me acostumbro al silencio Queda muy poquito, sí. Y claro, todos los aplausos son porque está sobre el escenario para dedicarnos un poco ríos a sus mejores éxitos. Ahí la tienen, disfruten de ella. Rocío Jurado. ¡Bravo! Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y tu cara y mi beso y tus manos parecen la escarcha. Y tus besos que ayer me citaban, no me dicen nada. Y es que existe otro amor, que lo tengo callado, callado. Escondido y vibrando en mi alma, queriendo gritarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirle gritarlo, a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor, lo siento. Lo siento, mi amor, lo siento. Mi amante amigo, tú que me ayudas cada día a levantarme, que me haces esta vida insoportable, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado. Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho. Ya no puedo compartir nada contigo. Perdóname, perdóname. Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas, tan bellas, tan bellas, tan distintas, tan hermosas. Perdóname, perdóname, mi loco amor. Perdóname, perdóname, perdóname. que era tarde para echar atrás, señora, que era tarde de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, que a mi mundo era sólo él, señora, que ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire, que era libre, como las palomas, que era libre, y yo le creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo, que era libre, como la hoja seca, que era libre, y yo le creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Si amanece y ves que estoy dormida, cállate, cállate, cállate. Cúbreme, 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 cierra la ventana. Así no hay luna, así no hay luna, y cúbreme, cúbreme, cúbreme. Si amanece y ves que estoy despierta, porque de tu amor aún no estoy llana. Amame otra vez, amame otra vez, amame otra vez, amame otra vez, con las mismas fuerzas, Amame otra vez, amame otra vez, con las mismas fuerzas, Amame otra vez, amame otra vez, amame otra vez. Fui marinero para cruzar los mares, desbloqueando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caribe, de espuma blanca y rumor de caracola. Como una ola y ya quedé prendida de tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta. Como una ola tu amor creció como una ola. Y yo quedé prendida a tu tormenta. Baby, el timón sin darme apenas cuenta. Como una ola, nuestro amor creció. Como una ola. Como una ola. Como una ola. Como una ola. Como una ola, nuestro amor creció como una ola. equivocando. ¿Por qué no dices nada cuando ves que nos estamos distanciando? Parece que se apartan los caminos que seguimos tú y yo. Quizá la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja y no te importa, ni te mueve, ni provoca. Y a mí tu boca aún me sabe a limón. ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Por qué no dices nada cuando hacemos el amor alguna noche? ¿Por qué no te molestas en hablarme y preguntarme si estoy bien? Y es que quizá la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja y no te importa, ni te mueve, ni provoca. Y a mí tu boca aún me sabe a limón. ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué. No sé por qué no sé por qué me habrás tomado. ¿Por qué? Que yo parezco un ciervo herido. ¿Por qué? ¿Por qué por suerte o por desgracia ocupa el centro de mi ser? ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate. Olvídate. Nadie te amará, nadie te amará. Nadie porque yo te hago con la fuerza de los mares Yo te hago con el ímpetu del viento Yo te hago en la distancia y en el tiempo Yo te hago con mi alma y con mi carne Yo te hago como el niño a su mañana Yo te hago como el hombre a su recuerdo Yo te hago puro grito y el silencio Yo te hago de una forma sobrevala Yo te hago en la alegría y en el llanto Yo te hago en el peligro y en la calma Yo te hago cuando gritas, cuando callas Yo te hago tanto, yo te amo tanto Yo Gracias Gracias Rafael Mi compañero De verdad Como yo lo amo Por lo menos artísticamente Aunque su mujer, maravillosa Lo ama Pero como yo te amo artísticamente Y como amiga Nadie te amará Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores La gran noche de Rocío Jurado De mi queridísima amiga Y admiradísima artista La grande Rocío Jurado No puede terminar sin un regalo Bueno, no es un regalo Solo ha ganado Un nuevo disco de oro Uno más En su carrera Importante en este momento En su vida La más grande Señoras y señores Rocío Gracias A todos Gracias Valerio Valerio López Por hacerme Un programa Tan entrañable Y con tanta magia Y gracias A todos y cada uno De los que han hecho posible Este programa Y que yo me sienta Hoy Hoy Y nada más Por un ratito La más grande La más grande Pero gracias a ustedes Gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Desafladamos porque son geniales Desafladimos porque son geniales Y han conseguido Para nuestra vida Un coche de maje De color Les queremos Porque son geniales Les aplaudimos Porque son geniales Y han demostrado Que son los mejores Geniales de verdad Y han demostrado